El director técnico argentino, Ricardo Lavolpe, cuenta con un auto de libertad por falta de elementos para procesar, según reveló el abogado de la estratega, Enrique Venegas del Toro. El juez séptimo de lo criminal fue quien emitió dicho auto con fecha de este martes 17 de julio, del cual señal informativa posee una copia. Sobre esta resolución, el abogado Enrique Venegas dio detalles. Bueno, el caso de Ricardo, ahorita ya tenemos una sentencia, no es de instancia, ahorita ya tenemos una sentencia por parte del juez séptimo de lo penal, por eso estoy ante los medios, acudiendo a la presunción de que había una orden de aprehensión, la cual es totalmente falso, y él tiene su auto de libertad, que en su momento ya te lo hice llegar, y pues hoy por hoy no tiene ningún procedimiento abierto, hasta que apelen, si es que van a apelar la decisión o determinación del juez. Sale ayer, obviamente ya previo tuvo un desabogado de pruebas, una valoración por parte del juez competente, y es un procedimiento que ya concluyó, en el cual le dan la libertad, así se le determina, no porque haya estado detenido. Le dan el auto de libertad, porque el juez no encontró las pruebas suficientes para señalarlo como culpable. En ese mismo decreto, se asegura que al no haberse acreditado, el cuerpo de los delitos que se imputan como lo son, el de atentados al pudor y hostigamiento sexual, que se denuncian, fueron cometidos contra Alma Belén Coronado Valadez, expuso el documento. Sí, claro, o sea, viene siendo en este sentido, o sea, no se cansa la señorita de buscar instancias o de buscar, pero pues también está en todo su derecho, ¿verdad? No lo podemos coactar eso. De tal suerte, no existe una orden de aprehensión en contra del director técnico argentino, quien se encuentra actualmente trabajando en Egipto. De tal suerte, no existe una orden de aprehensión en contra del siglo XIX. Gracias por ver el video.